Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, los like con vosotros. En el vídeo de hoy vamos a ver rapidito el Dev Server, vamos a ver el Dev Server número 2 que está abierto hoy y lo cierran mañana. Así que si estáis viendo este vídeo 8 horas después de que ha salido, es demasiado tarde. Voy a repasar las naciones de aquí hasta aquí y voy a comentar los cambios que van a hacer los vehículos nuevos y espero no dejarme nada. Si me dejo algo, perdonadme, decirlo en los comentarios para que la gente lo sepa. Pero este vídeo básicamente para que la gente que no tiene tiempo para ver directos de Twitch, leer noticias para que lo vea todo en un vídeo y espero no alargarme demasiado. Si me alargo, lo siento. Pues la joya del parche, al menos para mí, es el M1A1 HC. Literalmente es heavy. O sea, se ve que es mejorado el blendaje. El blendaje está duro, muy duro, que tenemos aquí casi un metro de blendaje ya. Y vamos a hacer la prueba de fuego, que es lo que más interesa. Cogemos el Leopard 2A6 y a ver si nos lo atraviesa. Rango bien, Leopard 2A6. La munición es la DM53. Es la que atraviesa 652. Y pongamos que a 500 metros. Posibilidad baja. Antes no entraba, pero ahora se ve que está en baja. No posible. A ver, a 100 metros. No, no, no. No entra, no entra. Con este ángulo, claro. Con este ángulo sí, porque es difícil que nos disparen con este ángulo. Pero básicamente nos van a ver así. Nos van a disparar en la torreta. Y aquí no entra. Sí que la recámara la puedes pescar, pero aún así, incluso en cerca de aquí, es difícil. A ver, de lado, la torreta. A ver si lateral... Claro, es que la torreta de Abrams es un poco inclinada. Ya de por sí, por eso es... Pero si te enganchan con este ángulo... Pues aquí ya entra. A ver, mucho mejor que el otro Abrams. Que aguante esos tiros es decir, ya. Vamos a probar con... No sé, con la mejor munición. No sé ni cuál es. 500, 3 BM, 42. No, 46. A ver esta munición. Tampoco. Claro, de lejos nos van a disparar en lo más blindado. Chasis sí, cuando quieras. Aquí también te la van a colar. Pero al menos la torreta está blindada. Y lo que también ofrece este Abrams... A ver si puedo verlo aquí. Es el sistema de protección electro-óptica. Protección activa. Entonces, bien misiles. Así que estos cristian temas que les gusta, pues... Dispararte a través del humo, ya no van a poder. O al menos, eso es lo que debería ser. Los sonidos también son bastante chulos. Voy a enseñar el sonido rápido. Test drive. Hay un nuevo test drive que está bastante chulo también. Y a mí sobre todo me gusta cómo suena el calibre 50. No os fijéis en los leones y las águilas. Esto es Devserver. Todo esto que hay aquí es ficticio. A ver. A ver si se lo da mi traidora. Suena muy bien ahora. Me gusta, me gusta. El nuevo sonido del calibre 50 me gusta mucho. Vamos a seguir con el próximo vehículo. Que es un Apache de Escuadrón. El AYAH64. Que es bastante flojito comparado con lo que son los apaches. Porque solo tira 260 km por hora. Creo que está a la altura de Viper. El Viper. No, el Viper ahora pone 411. Pero eso es más mentira. Esto no coge ni 300. A ver, el helicóptero este. 277. Sí, será bastante lentito. No sé. Pero bueno, es de Escuadrón. Tiene 16 Hellfires. Que ya está bien. No sé, me gustaría probarlo un poquito. A ver. Test Flight. Ya me estoy enrollando. Pero bueno, vamos a probar de volarlo sin nada. A ver cómo es. Tiene un 30 milímetros. Así que se defenderá bien. Lo que no tiene son stingers. Pero no está mal. No están... Tiene radar. Me están fijando ya de ahí. ¿No tiene fijación automática? No está mal. No me disgusta. Nada mal. Vamos a intentar dejar de hacer test drives. Uy, este MIG. Y estas bombas. Tendré que volver a hacer otro tutorial de bombas. Que estoy haciendo una hora. Y se me va a quedar obsoleto. Pues el F-8E. Otro avión que ponen a los Estados Unidos. Bueno, sin más. Es que... A ver. No tiene Mavericks. Es lo que me frustra. Tiene AGM-12. Que es el... El ball poop de toda la vida. Pero no tiene Mavericks. Que yo creo que con lo que puede cargar. Ya podría llevarlos. Pero tiene estas bombas de 2.000 libras. Y estos misiles que son... 10G. Y estos que son 18G. Que están muy dignos. Para hacer el BR que es. Que es 10.3. Está bastante digno. Para atacar tierra. Y... Quitarte de encima los K-50. Y... Algún que otro MIG. Está muy bien. Luego tenemos un barco. Tenemos el USS Pittsburgh. Que... Una mezcla entre Brooklyn y Atlanta, parece. No pinta mal. Para hacer 5-7 está bien. Eso sí. Blindaje es casi inexistente. Los cañones no son tan tan buenos como para hacerle frente a los 6.0. Y será bastante carne de cañón. Pero... Aquí ya no podemos hacer mucho más. Las cosas son como son. Hasta que los barcos de 6.0 no los suben hasta 6.7 como mínimo. Vamos a seguir sufriendo. Creo que no me dejo nada en la flota costera. Y si me dejo algo, pues... No pasa nada para la gente que juega a flota. Esto será todo por americanos. Alemanes. Tienen un nuevo Marder. Marder 1 a 3. A ver si cambia esto de... Ahí va. Curioso el Marder. Tiene más cañones. Tiene más ametralladoras. La ametralladora de atrás se la quitaron. Se la han puesto delante. Ya es más enfocado en anti-vehículo. No tanto anti-infantería. Está bien. Tiene mejores municiones. Tiene munición de M63 que atraviesa 66. No es un cambio muy grande. Son solo... ¿Qué 10 milímetros? 9. Pero... Pero sí. Otro Marder. Los Marder se han demostrado que son buenos como antiaéreos. Son buenos vehículos para empezar a sacarlos y defender de los helicópteros. Y yo creo que teniendo en cuenta que tenemos este Marder en 8-0. No tiene ningún sentido tener... Espérate. ¿Dónde está el otro Marder? Así aquí. Este Marder no tiene ningún sentido. Tiene un Milan también. Y tiene la munición que atraviesa 57. Es que yo creo que los dos deberían estar en la misma carpeta. Atravesar más o menos lo mismo. Uno más que otro, pero... Estoy de acuerdo con este Marder, pero no con este. En 7-3 sobra. Sobra el misil Milan. Porque el pobre IS-3 no tiene nada que hacer contra ese misil. No sé. Opinión mía. Un vehículo que está bastante chulo también es el VV-138. Que es un avión o un barco. Depende cómo queráis mirarlo. Ahora mismo es un barco. Pero bueno. Está gracioso. No será muy eficiente. No lo voy a jugar mucho. Solo tiene 6 bombas de 50 kilos. Regular, la verdad. Tenemos un nuevo barco. Que es Carl Sue. Parece un Emden con un poco de mejoras. Porque creo que son los mismos... Sí. Es muy, muy parecido al Emden. A ver dónde está mi flota. El Emden es 5-0. Pero yo lo veo muy, muy similar. Sí que las torretas no son las mismas. Pero es mismo calibre. Y son casi la misma cantidad. ¿Cuántos cañones tiene esto? Torretas de 15-8. Y este tiene torretas de 15-3 de 3. O sea, este tiene un cañón más. Más o menos lo veo similar. Por eso digo. Y bueno. Luego está el M-17. Otra barquita que... Bueno, no sé yo si la jugaré mucho. Pero así estamos. Creo que no me dejo nada más. Ni en helicópteros. Ni en aviación. No he visto nada nuevo. O al menos nada que me haya llamado la atención. Aparte de esto. Y ya estaría. Vamos a pasar a la URSS. La URSS sí que recibe cositas. Una de las cositas. Que se vienen. Se vienen cositas. Venga, ya está. Se viene el Relict. Este blindaje que está aquí colgado. Que parece que sean almohadas. Que realmente sí. Es como una esponjita. Es curioso. Pero este blindaje... Poca broma. Vamos a poner una munición que tampoco sea gran cosa. El... No sé. DM-63. 470. Dices, bueno. Pero te lo para. Bueno, ahora no lo he parado. Pero me ha llegado a parar tiros de Abrams esto. Aquí te ven con un ángulo. Te ven así. Te disparan aquí. Y la vara no entra. Absorbe bastante. Absorbe bastante. No sé cómo funciona muy bien. Funciona como una especie de Kevlar por lo que veo. Supongo que desde aquí arriba sí que no entra. Porque te lo absorbe todo. Sí, a veces pasa que le das con un ángulo que dices, ¿cómo? Como aquí. Sí, sí. La verdad es que protege bastante. Va a ser una buena mejora para el T-80 BVM. Más que nada porque es rápido con la marcha atrás. Es bastante ágil. Bastante blindado. Y el blindaje este adicional le va a servir. Luego el MiG-27M. Con las bombas estas que seguían por láser. Que es una fantasía estas bombas. Simplemente pues vas volando alto. Es como los Mavericks pero que no tienes que fijar. Tú encuentras el objetivo, lo tiras y ya está. Lo único que tienes que pues rezar que no se te vaya muy lejos. Pero las bombas son de 500 kilos. Son muy, muy eficientes. Vamos a hacer un test play de esto. Porque esto la verdad es que vale la pena. Es bastante eficiente. Y hay que darle un poco de atención. Básicamente creo que el parche se llama Direct Hit. Gracias a este avioncito. Con estas bombas. Ahí tenemos aquí la cámara. Seguían por láser las bombas. Tú las tiras y ya ellas van para donde tienen que ir. ¿Cómo tira esto? ¿Cómo tira? Yo creo que está bien Arcade pero igualmente. ¿Dónde está el objetivo aquí? ¿Cómo tira de verdad? Este avión, este avión sí. Este avión sí que va a marcar un poco la diferencia para Rusia. Es que para... Para lanzar un Maverick tienes que fijarlo. Tienes que volar a línea recta. Pero esto... Esto ya es otro nivel. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde están mis vehículos terrestres? Estoy un poco ciego. Están aquí debajo. Medium tank. Vale. Vehículo medium tank. Vale. Vamos a intentar hacer algo. Vamos a suponer que hay un ADATS en acción. Y lo vamos a tirar de bastante lejos. Esto con la ayuda de algún compañero de escuadrón que te marque bien bien dónde está el enemigo. Y el típico enemigo que está campeando. Pues... Se lía. O el típico sitio que conoces que sabes que se van a poner ahí. Como el... No sé. La colina del respawn del mapa este del April Fools. Que se ponen todos ahí en la misma colina. A ver. Ya está. Se tira. Y te vas. A ver cómo cae. ¿A cuánto? A 8 kilómetros y algo la hemos tirado. Cirúrgica. La precisión cirúrgica. Me encanta. 10 kilómetros. Un antiaéreo. Apenas estamos entrando en su rango de acción. Y me voy. Aquí. No sé si... No tengo bengalas, ¿no? Pero... ¿Cómo va mi bomba? Que va directo. Me encanta esto. Me encanta. Adads. Fantástico. Esto será fantástico. Este... Entre el Abrams y este avión son los que más ganas tengo de este parche. Luego tenemos el Sprout. Otro vehículo de la URSS. Vehículo Amphibio. Vehículo que dispara bastante rápido. Como siempre no deprime mucho el cañón. No lo baja. Pero... La... Digamos que... Tal y como está hecho el blindaje. Tiene pinta de rebotar tiros. A ver. Vamos a... Vamos a probar con... No sé. Munición flecha. Esto tiene pinta de rebotar. A ver. No. Aquí no rebota. Pero ya sabemos que... Vehículos así, rusos. Del aspecto BMP. Les van a rebotar las municiones. Pero vamos. Lo que dispara es bastante potente. Tiene 3 BM-22. Tiene el BM-42. Creo que es la Mango. Así que... Bastante digno. Y es 9-3. O sea. Esta munición. En 9-3. Está... Vamos. Más que bien. Telemetro láser. Tiene misil también. Y... Artillería óptica. Todo bien. Eso era un buen 9-3. Muy bueno. Luego tenemos el Tupolev-1. Que... Otro vehículo curioso. Tienes aquí... Dos 45 milímetros. Me recuerda al TCMA. Que... Vehículos anti-blendaje te atraviesan esto. Pero... Lo bueno es esto. Tres bombas de 1000. Y seguramente las tira de una en una. O si no, tienes aquí... Dos torpedos. Para los que juegan flota. No sé cómo tirar las bombas. Vamos a probarlo. Claro. Esto será premium. Así que cómo tirar las bombas es importante. El arado ahora las tira de una en una. Y lleva tres. Así que yo creo que este estará más bien por ahí. Por ahí. Aquí tiene Shwax. Bueno. Suena potente. A ver cómo tira las bombas. Una. Dos. Tres. Maravilloso. Me gusta. Me gusta. Lo importante es que es eso. Que tiras las bombas de una en una. Así te puedes cargar a tres. Y las bombas de 1000 kilos. No son ninguna broma. Esto va a causar bastante daño. Puede ser... ¿Y cómo corre? 726. ¿Cómo corre? Por favor. Yo creo que lo acabarán subiendo a 6.0. Porque es demasiado lo que corre. Tenemos un barco que se llama Smilly. Es valiente. En ruso. Una buena fragata. Curioso. Y tenemos Parivska Comuna. Este barco va a ser... Lo que tiene que romper el 6.0. Porque no puede ser que estos bichos sigan estando en 6.0. Es que no puede ser. Mirad la de antiaéreos que tiene. Y son 37 milímetros. No son... 7. Son 37. Esto ya te tiene que partir la cara a cualquier avión. Y teniendo en cuenta el aimbot que tienen los barcos. Pues... Fíjate tú. Y también tiene cañones aquí por los lados. Que son de 120. Auxiliares. Que no son solo cañones gordos. Y es un vehículo obeso. Que sí que lo es. Pero... Yo creo que con esto tendrán que ya... Alejar el 6.0 del máximo. Porque esto aparte de ser... Un acorazado así importante. Tiene defensas antiaéreas. Que es lo que le falta a todos los acorazados. Y yo creo que como mínimo este tendría que subir de 6.3. Como mínimo. O si no todos lo suben a 6.3 y hasta a 6.7. Porque esto ya no tiene ningún sentido. Pasamos a británicos. Los británicos tienen básicamente barcos. Tienen el HMS Norfolk. No me impresiona mucho. Un barquito más. Para los que son entusiastas de la flota. Pues os gustará. HMS Vega. Tampoco. Le veo mucha la gracia. El orla. Y el... Es que hacen cuadrados hasta los barcos. Es que qué manía de hacer todos los vehículos que parezcan una caja de zapatos. ¿Y esta piscina qué es? ¿Un mortero? Sí. Un mortero. Suerte contarle eso a alguien. Yo creo que este barco es más bien apoyo a... A la infantería de Marina. Yo creo que es más bien para... Bombardear las trincheras del enemigo mientras... Lo que son... La infantería desembarca. Pero no creo que tenga ningún uso en War Thunder. Es triste. Es triste que Reino Unido solo recibe barcos. Ni un triste tanque. Ni un triste vehículo. Ni un avión. O al menos que yo haya visto. No. Nada. Japón. En Japón, respecto al dev server anterior, hay cambios. Obviamente están estos copy-paste. Está el MG-16. Está el MG-19. No los vamos a tocar. Porque ya está en el juego hace años. Lo que está en el juego... Como novedad es el Type 87 RCV. Yo no sé cómo esto sigue en 7-13. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Mirad. Mirad esta munición. 92 milímetros. Mirad la cadencia de fuego. Sin 560. Seguramente todo el mundo es familiar con el BMP-2, ¿no? Sabéis lo rápido que dispara el BMP-2. Y el BMP-2 dispara... 500 tiros por minuto. Esto es 560. O sea, yo no sé a dónde va. Yo quiero un poco de... De lo que fuma Gaijin, de verdad. Es que vamos a mirar esto. Voy a hacer un bolo de prueba. Voy a un bolo. Conducción de prueba. Arcade. Realista. Ya lo enseñé en el DevServer primero. Pero es que este vehículo... Es que no hay por dónde cogerlo. Con esta munición... Es que es imposible. Si es que puede ser hasta antiaéreo. Bueno, eso... Eso sí es cierto. Se me complica. Pero con esta cadencia de fuego... No es difícil que sea antiaéreo. Le falta estabilizador. Pero es rápido. Será un buen flanqueador. Y esa cadencia de fuego... Mamma mía. Los helicópteros... Cuidado. Aunque... Lo que más me cabrea de todo esto... Es que miradlo, miradlo. Nos ponen esto... Y no me dan el maldito BTR. Gaijin, dame BTR, por favor. Es que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es que... Es como el BTR, pero con otro aspecto. El BTR es literalmente... Este vehículo. Con ruedas. Con un cañón del BMP-2. Y sin ningún misil. Como esto. No creo que deberíamos ponerlo en 7.3. Yo creo que en 7.7. En 8.0 estaría bastante bien. Sobre todo con la munición que lleva. Pero es que este vehículo es... Es fantástico. No es anfibio. Eso sí. Es lo único que le falta. Pero como pillas a alguien de lado... ¿Por qué no te explota la munición? Vaya. Ahora me está dejando en ridículo. Pero a este le tiene que explotar la munición. Y recarga rápido. Oye, no me equivoco, ¿no? ¿Cuánto atraviesa? Yo creo que está bugueado. Porque es... No tiene sentido que no lo atraviese. Qué maravilla de vehículo. Me gusta el nuevo test drive, de hecho. Así puedes probarlo... Con las colinas y demás. La verdad es que está bastante bien conseguido. Lo que no entiendo. ¿Por qué no te atraviesa aquí? Ahora sí. Estaría bugueado o algo. O simplemente están muy duros. Pues... Esto es lo que han hecho con este vehículo. Y yo creo que algo está fallando con la munición. No puede ser que atraviese... A ver, ¿cuánto atraviesa el dardo? ¿O el Bradley? Creo que atraviesa un poco menos. A ver, modificaciones. 92. Yo creo que lo mismo que el dardo. 92. Y el dardo revienta muchísimo más. Yo creo que algo está mal con este test drive. Pero bueno, ya se verá en el live server. Luego, lo que han hecho con este vehículo... Ahora se me ha puesto de noche todo el servidor... Sí, el hangar se me ha puesto de noche. Luego este vehículo, el Type 74C. Que está en 8.0. Le quitan la flecha. Se queda con hitf solo. Como la mayoría de los vehículos en 8.0. Tipo el M60, A1. O el nuevo Vickers que van a poner. ¡Ay sí! Me he olvidado el Vickers británico. ¡Qué tonto que soy! Aquí está. El Vickers británico. Lo van a poner en 8.0. Va a tener... Pues... Hesh, hit... Y... Lo que le falta es lo que dispara rápido. Pero bueno, vamos a entrar en un test drive rápido. Que quiero que se me ponga de día el hangar. A ver cómo es. No va mal. A ver si han tocado algo del Hesh. Vamos, Kira. Me lo esperaba más rápido. Sí, aquí se ve mucho mejor cómo es el vehículo en realidad. Bien, bien. Y el vehículo revive, ¿no? Cuando lo matas. Sí, revive. Buena adición también. No está mal. No es el más acelerón. Pero no es más lento. No es muy lento. Está muy bien. No me disgusta. Está muy chulo. No creo que sea el vehículo que le gane batallas al Reino Unido. Pero... Está muy bien. Me esperaba un Vickers con flecha. Pero... No se puede tener todo. Luego, otro cambio que sufre el STB. Es que le quitan HitFest. Va a estar en 7.7 con telémetro, láser, con estabilizador, con Hesh, con APDS. Pero le quitan HitFest. Yo creo que está bien. Es que este vehículo es demasiado bueno en 7.7. Ya es hora de que le quiten... Pues... Yo me esperaba que lo pongan en 8.0. Pero en 8.0 ponen esto. Y este lo dejan en 7.7. Porque es que si no, Japón en 7.7 no vale para nada. Otra cosa que quiero que veáis... Que no es nada nuevo. Pero este Apache... Este Apache... ¿Por qué está en 10.3 aún? ¿Por qué? Si... Sus análogos... Americano... Y británico... Están en 11.0. Que yo no lo entiendo. No es mal vehículo esto. No es mal vehículo. O sea, como corre 2.95. Y tiene el misil antiaéreo. O sea, que tiene radar. Tiene... Bengalas. No sé si el... El de escuadrón tiene bengalas, pero... Otro vehículo para Japón es el... Phantom... Kai... Phantom 2. No sé. No me impresiona. Phantoms ya están muy vistos. Y el IGN... IJN... Yubari. Pues, no sé. Sin más. No me sorprende. China. Tiene un vehículo nuevo. Un ZZ clase 3, parece. No está mal. He estado probando la protección... Del vehículo. Vamos a probarlo contra... Sí, contra el Leopard. Que es lo que... Más miedo da, ¿no? Encontrarte. Que es lo que más atraviesa ahora mismo. ¿Dónde está el Leopard? Vale, aquí. Luego para 2 a 6. DM53. Y hay probabilidad de rebotarlo. A ver, vamos a buscar el pixel. A ver dónde entra. No, aquí parece que... Cerca de la recámara, obviamente, entra. Como siempre. Y... Y atraviesa bien. Pero aquí, incluso... Incluso del lado, podríamos tener alguna posibilidad de rebotarlo. Que no entra tan fácil. Hasta parece ser más blindado que el nuevo Abrams. Bueno, eso habrá que verlo. Aparte de esas ventajas de blindaje, tiene otras desventajas. Porque es más lento marcha atrás y demás. No baja tanto el cañón, pero... No pasa nada. Un Premium A5C. Premium chino. Me duele pensar cómo serán batallas aéreas realistas cuando pongan esto. Mira que no las juego, pero ya me duele. Pero como avión, me gusta. Tiene misiles que son de 18G. Tiene luego unos cohetes que no están mal. Parece que pegan fuerte. Y luego tiene dos bombas que seguramente las tira de dos en dos. Pero son de 500 libras. Así que, como apoyo aéreo, no está mal. Nada mal. Pasamos a Italia. Italia tiene este vehículo asqueroso. No sé qué se han pensado. ¿Por qué lagga tanto este server? Tarda mucho en cambiar de un lado a otro. Supongo que es el chasis de una especie de Bradley italiano. Con torreta de OVL. Muy feo, muy asqueroso. Recarga lento. Blendaje inexistente. Una chapa de aluminio, todo. Y la munición que dispara, pues nada impresionante. Dispara heat, dispara hash, humo. No sé si tiene estabilizador. Eso sí que no lo he mirado, pero... A mí, sinceramente, prefiero el OVL antes que esto. Porque esto tiene pinta de ser muy lento. F104G. No sé qué necesidad hay de poner otro F104. Pero bueno, ese es blanco. Ese es bonito. También tenemos vehículos como el Leone. Una barca. Tenemos el Gaviano. Otra barquita. Y un cambio más que me he dado cuenta. Que la munición italiana ha bajado de potencia. La CL-13. La CL-31. Ya no atraviesa 625. Ahora atraviesa 589. Eso le va a ir bien al Abrams. Le va a ir muy bien al Abrams. Y le va a ir muy bien al nuevo vehículo chino. Y también le va a ir bien... Bueno, a todos los blindajes. Pero los vehículos nuevos... Pues les va a ir bien. Una pena. Porque lo que vendía de los italianos es que atravesaban mucho. Eran un poco de papel. Porque los atravesaba cualquiera. Pero pegaba muy duro. Y si ahora le quitas eso, pues... Duele. Al menos a mí me duele. Creo que no me dejo nada más. Pasamos a Francia. Francia tenemos el F8E. No es que sea muy fan, pero... Para el BR que es... Tiene buen armamento. Tiene misiles Matra. Que esos pegan duro. Tiene los misiles estos Matra gordos. Tiene los AIM-9. No, estos no. AIM-9... Matra... Estos, estos. Matra Magic. Esto es lo que quería decir. Los AIM-9B no sirven para nada. Así que dos bajas aseguradas. Pero a mí lo que me interesa es que tuviera algo para atacar tierra. Y eso no tiene. No... No estoy muy contento. Otro cambio que hay es que Char-25. Recibe la munición M-82. Que atraviesa y explota. 140 gramos. Va a pegar duro. Lo he estado probando hoy. El Char es un poco lento. No me cuadra mucho con los tanques ligeros. Pero... Me gusta que reciba una munición que pegue más duro. Está muy bien eso. Y creo que nada más para todo lo que sea Francia. Yo creo que ya no hay más. Repaso rápido. No, nada más. Y queda Suecia. Que Suecia recibe el... El Vigen. Pero... Aparte de esto, pues... El pequeño Mini Marder. Vamos a llamarlo Mini Marder. Porque tiene un aspecto muy muy parecido a mi opinión. Le han puesto aquí un cañón de un avión. Que bueno, está bien. Y el Vigen... Supongo que bien. No sé. Me sorprende que no pongan ningún... Ah sí, sí que ponen. Ya decía yo que me dejo algo. El J-35A. Que está en 9-7. No sé a qué juega. Gaijin. Los misiles que tiene son... R-24. 10G. Nada excepcional. Pero es que en... Con estas características. Con estas prestaciones. Este avión en 9-7 no le hace falta ni misiles. Tener cuidado que no te peguen un R-60. Y ya está. Muy sucio, eh. Muy sucio lo que están haciendo aquí. Cuando lo he visto en 10-0 dije... Bueno. Siendo un poco insuficiente. Pero es que en 9-7... A saber. Bueno, cosas de Gaijin. Ya veremos cómo va. Gaijin. Gaijin de hecho... Bueno para... Para tanques. Tiene buenos misiles. Y tiene unos misiles que parecen... Efectivos. No los he probado aún. Porque claro. ¿Para qué? Sean efectivos o no aquí... En el servidor puede cambiar. Así que ya lo veremos. Aspecto curioso. Eso sí. Y esto será todo por hoy. Sobre el Dev Server número 2. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda... Dejadlo en los comentarios. Y... Me despido aquí de vosotros. A ver si sale pronto ya la actualización. Y podemos... Probar todos estos juguetes nuevos. Me despido aquí de vosotros. Chao, chao. Chao. Chao.